¡Hola gente de YouTube! Yo soy Ivan Kisabs y bueno chicos en este video les voy a enseñar un pequeño truquito que muy probablemente no creo que conozcan de Instagram, la verdad es que yo lo descubrí hace poco y me encantó este truco así que el día de hoy los voy a compartir con ustedes así que bien, no les voy a quitar más su tiempo y vamos a comenzar rápidamente con este video en primer lugar lo que vamos a tener que hacer es que les voy a enseñar un pequeño truco para Instagram vamos a entrar a Instagram para enseñarles más o menos de lo que estoy hablando y bien, vamos a tener que agrupar diferentes fotografías o hacer como un tipo collage en Instagram ustedes sabrán que en Instagram esto no es posible, no se permite a menos que lo hagamos de esta manera como ustedes pueden ver vamos a abrir una imagen, no importa la que sea, la podemos hacer más grande o más chiquita esto va a depender de cualquier persona, la pueden dejar el tamaño original y bien, ahora lo que tendremos que hacer es ir a nuestra galería de fotos vamos a abrir cualquier fotografía, le vamos a dar en el icono de compartir y vamos a darle en copiar una vez que le damos en copiar vamos a regresar a la página otra vez de Instagram y vamos a darle ahí pues en seleccionar como si fuéramos a escribir algo y vamos a darle en pegar, una vez que le damos ahí en pegar nos va a aparecer pues ya nuestra imagen pegada esto lo podemos hacer con el número de fotografías que nosotros pues querramos la verdad es que es bastante, bastante simple es un pequeño truquito para que ustedes puedan pues añadir más de una fotografía en sus historias de Instagram esto realmente Instagram no lo permite por defecto dentro de la aplicación pero con este truquito lo podemos hacer de una forma muy muy fácil y la verdad es que vale totalmente la pena así que bien chicos, antes de concluir con este video quiero decirles que si el video pues más que nada les ayudó y no conocían el truco déjenme en los comentarios si realmente les va a servir o si realmente pues no utilizan tanto Instagram de igual manera los invito a que me sigan a mi Instagram que se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes vayan y vean mis fotos en mi Instagram personal así que de mi parte chicos esto sería todo muchas gracias por haber visto este video si les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like ponganle favorito al que hubiera sugerencia cojanla en la caja de comentarios y bueno chicos y nada más que si yo me despido yo soy Bruno Quisada pero recuerda tu canal de Apple en Español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye